El Sagrado Corazón de Jesús A un hermano que lo hemos invitado para que nos comparta un tema especial acerca del corazón de Jesús Así que hermano le voy a pedir que se presente a aquellas personas que nos escuchen Muy buenas tardes, los saludos a cada uno de ustedes en el corazón de Jesús Mi nombre es Javier Adazme, estoy en el segundo año de filosofía de formación en este seminario Tercer año de formación del seminario y estoy en mi preparación para el sacerdote aquí en este seminario Por la diócesis de Rancagua, a quien le mando un cariñoso saludo a todos los fieles de aquella diócesis Que peregrina en la región de O'Higgins Así que el saludo cordial para cada uno de ustedes Y muy feliz de compartir un tema súper importante para nuestra iglesia Que ya pronto la daremos a conocer Y juntos podamos escuchar lo que nos quiere decir el Señor, el Espíritu Santo A través de, sobre el corazón de Jesús Excelente Javier Bueno, para comentarte Javier a ti y a todos los que nos escuchan Que en programas pasados hemos estado meditando algo que es muy importante Que es la espiritualidad de la devoción al sagrado corazón de Jesús Entonces vimos que se sintetiza en ese amar a Dios y en ese dejarse amar por Él Así como también el tema de la reparación Y hoy vamos a tocar un tema que es fundamental Cómo esta devoción fue, digamos, sustentada desde el magisterio de la iglesia católica Cómo los santos padres a través de sus pronunciamientos, de sus documentos Fueron viendo que esta devoción es propia de la espiritualidad de toda la iglesia Es por eso que el magisterio que tiene esa tarea de interpretar las sagradas escrituras De difundirlas, de darlas a conocer al pueblo de Dios Se ha pronunciado y por eso tiene un peso impresionante Porque no solo es un papa el que habla, sino que es el representante de Cristo aquí en la tierra Es la presencia del Espíritu Santo a través del magisterio Entonces lo que hoy intentaremos hacer y lo que Javier nos va a compartir Será una línea de tiempo de aquellos papas que después de la aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoc Pues ellos fueron pronunciando, fueron diciendo a través de sus escritos Acerca de la importancia de esta devoción Así que Javier hermano, pues para que tú nos inicies compartiendo Este tema del pronunciamiento de los papas acerca del corazón de Jesús Sí, muy bien, el magisterio pontificio es bastante variado Para que nos vayamos intentando poner atención sobre todo lo que nos dicen los papas Porque es importante todo esto Por el propósito para no correr riesgos Que nos conduzcan a caer en el error Sobre esta devoción al corazón de Jesús Es por el que recurrimos al magisterio pontificio para que nos guíe y nos enseñe sobre este tema Y recordemos que los santos padres cuentan con la asistencia del Espíritu Santo La asistencia y guía del Espíritu Santo Ya nos advirtió Jesús los peligros que corremos Si un ciego guía a otro ciego, los dos terminan cayendo en un hoyo Nos dice el Evangelio de Mateo También quiere Jesús que conozcamos la verdad Que conozcamos plenamente la verdad Y nos dice el Evangelio de San Juan Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre Ustedes no me eligieron a mí He sido yo quien los elegí a ustedes Y los preparé para que vayan y den fruto Y ese fruto permanezca Y también nos dice el Evangelio de San Juan El Señor a través de la boca de San Juan Nos dice cuando venga Él El Espíritu y la verdad Los guiará por los caminos de la verdad Entonces es súper importante Y también obviamente Jesús quiere que permanezcamos unidos Y nos dice también a través del Evangelio de San Juan En el capítulo 17 Yo le he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Así alcanzarán la perfección y la unidad Y el mundo conocerá que tú me has enviado Y yo los he amado como tú me amaste a mí Entonces por eso es importante el Magisterio del Pontificio Porque está el Espíritu Santo Ilumina a los santos padres Y los santos padres han hecho Han tenido la certeza Y han concluido en algo súper importante sobre esto Que es nuestra única forma de vida Para ya empezar con el Papa por Papa Algunos santos padres Ya después de la revelación de Santa Margarita María Entre 1653 y 1765 En 72 años Se fundaron 1103 cofradías al Sagrado Corazón Concediendo indulgencia y numerosos favores Ya sea ya en medio siglo Casi un siglo Casi un siglo Se fundaron más de mil cofradías En honor al Corazón de Jesús Ahora bien Empezamos a hablar por el Papa Clemente XIII Por decreto de la Congresación de Ritos Este Papa concedió la Santa Misa Y el oficio al Sagrado Corazón de Jesús Y en Polonia Y la Chicofradía Romana del Sagrado Corazón Entonces Y en el decreto ese que nos dice De la Congresación de Ritos Nos dice El culto del Sagrado Corazón Ha sido propagado por el favor de los obispos Que todo el orbe Y ha sido confirmado Por la Santa Sede Con miles de breves Concediendo indulgencias Innumerables favores Innumerables cofradías Al corazón de Jesús Elegidas canónicamente Ya empieza ahí Con el caminar De la devoción Y espiritualidad Del Sagrado Corazón Y ya Medio El Papa siguiente El Papa Pío VI En la bula Autóstoren Fidei Condena el Sino de Pincoya El Sino de Pincoya Y condena así el jansenismo Y nos dice En esta bula El Papa La doctrina Que entre las devociones Nuevas, erróneas Y al menos peligrosas Rechaza La devoción Del corazón de Jesús Hablando del jansenismo Tal como ha sido Aprobada por la Santa Sede Es falsa Temeraria Perniciosa Y ofensiva A los oídos Piadosos E injuriosos Para la Santa Sede Entonces aquí El Santo Padre El Papa Pío VI Le da una boleta A la devoción Al corazón de Jesús El Papa El Papa Pío VI Estuvo entre 1775 Y 1799 Como sumo pontífice Y recordemos Que en ese tiempo Empezó La revolución francesa Donde estaban Los sacerdotes Juramentados Y los no juramentados Los juramentados Estaban a favor De la república Tenían que jurar A la república Y jurar Que iban a ser Fiel a la república Los no juramentados Estaban en contra De la república Contra la revolución Y los que no eran juramentados Lamentablemente Tenían que hacer Su misión A escondidas No podían Estar en el público Y aquellos que fueran Por así decirlo Encontrados No podían Eran encarcelados Y muchas veces Eran Condenados a muerte A morir En la guillotina Incluso el Papa Pío VI Fue Murió Por Murió en cautiverio Murió en la cárcel A causa De la república Y la revolución Entonces Y a pesar de eso Igual se dio Inicio A esta Devoción Y pudo Seguir con su papado El El siguiente Papa Ya no Tratamos Medio siglo Más En En 1846 El Papa Pío IX Muy conocido Aquí en Chile Porque hay un puente En Santiago Que se llama Pío Nono Además Como Ya representante Siendo joven El Papa Pío Nono Estuvo en Chile Antes de ser Papa Y el 23 de agosto De 1856 Decretó Que En toda la iglesia Se extendiese La fiesta del sagrado corazón A petición De los obispos franceses Aquellos que habían sido Aquellos que habían sido Perseguidos por la revolución Entonces Ya se convierte En una devoción universal Y nos dice Que la caridad de Jesús Y nos da a conocer La caridad de Jesús Que hay que devolver Amor por amor A ese corazón Que nos amó Y nos purificó De nuestros pecados En 1864 Beatificó A Santa Margarita María La vidente Del corazón de Jesús Y en 1875 Los padres Del concilio vaticano Primero Pedían la consagración Del mundo Al corazón de Jesús Entonces Con eso El Papa Aprobó La fórmula De consagración Para los obispos Que quisiesen consagrarse Ya El siguiente Papa El Papa León XIII León XIII Elevó La fiesta Del corazón De Jesús A ritos De primera clase Y el 11 de junio De 1899 Consagró A todo el mundo Al corazón De Jesús Consagró Al género humano Y en su encíclica Anun Sacrum Que Prepara Esta consagración Nos dice Nos dice Lo siguiente Que es La devoción Al corazón De Jesús O la espiritualidad Al corazón De Jesús Es la forma Más segura De espiritualidad Y además Y además nos dice Es oportuno Y justo Consagrarse A su corazón Porque de él Encierra El símbolo Y la expresión De la infinita Caridad De Cristo Y también nos dice Dicha consagración Trae a los pueblos La esperanza De los tiempos Mejores Y para cerrar Esta encíclica Nos dice Que el corazón De Jesús Se han de poner Todas nuestras Esperanzas A él Ha de rogar Ha de rogar Y en él Hemos de esperar La salvación O sea La única forma Que Podemos Tener esperanza Y poniendo nuestra esperanza En el corazón De Cristo Ya después El Papa Pío X En el 22 de agosto De 1906 Decretó Decretó Que se recitaran Todos los años El acto De consagración Del León XIII Sobre En la fiesta Del corazón De Jesús O sea La La oración La forma De consagración Del León XIII Mandó A El Papa Pío X Pidió que se Que se recitaran Todos los años En los templos parroquiales Que hasta ahora Eso sigue corriendo No podemos No podemos Negar Esa 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 Pero como Pero como Pero como Por eso Todos los años Se recita El acto De consagración Del Sagrado corazón De Jesús Después viene El Papa Benedicto XV Y el 27 de abril De 1915 En una carta Al Padre Mateo Creuli Que tuvo su misión Aquí en Chile Y su resto Están en Valparaíso El Padre Mateo Creuli Fue apóstol De la consagración De la familia Y le dice El Papa Al Padre Mateo Celebramos tu labor Que haya sido El fruto mayor De lo que podría Pensar Y exhortamos A que perseveres Sin descanso En lo comenzado Porque tienes Entre tus manos Una obra Que no puede Ser más oportuna Para nuestro tiempo Y en el discurso A los propagadores De la consagración De la familia El Papa Pío Benedicto XV El 22 de junio De 1919 Nos dice Repetidas veces Hemos dicho Que quisiéramos ver Por todos Reconocidos El reinado De Jesucristo En la sociedad Y puesto que La sociedad Se compone De familias No es la consagración De estas Al divino corazón Por el medio Más eficaz Para extender Y propagar Este anhelado Reinado social Entonces Nos dice Que Nos dice Que El Papa Nos dice Que lo mejor Para la consagración Es La consagración De la familia Y en 1920 Canonizó A Santa Margarita María El Papa Pío XI El 22 De En 1925 Publica La encíclica Cuás primas Que extiende La realeza De Cristo E instituye La fiesta Del corazón De Jesús Y este Papa Muy bien Lo dice Que hay que restaurar El reinado De Jesucristo En la tierra Considerando El contexto De ese tiempo De que está La separación De la iglesia Con el Estado En 1928 Publica El miserentísimo Redentor Donde Nos dice Que es El compendio De toda La religión Y además También Nos dice Que es necesario Exponer La reparación Compensar Las injurias Que hemos Hecho a Dios Por nuestros pecados Y en 1929 Beatificó Al Padre Claudio De la Colombier Que es El director espiritual De Santa Margarita María Y también Extendió también Esta devoción Y una encíclica Súper importante Que tampoco No se menciona tanto Es Caritate Christi Compulsi Que exhorta A los fieles A todos los fieles Nos exhorta A todos los fieles A permanecer unidos Y oponernos A los males Que nos Que nos oprime La humanidad Que oprime La humanidad Ya después El Papa Pío XII Para En 1939 Iniciando ya La guerra La segunda guerra mundial Nos habla De los 40 años De la consagración Del mundo Al corazón de Jesús Y Y en 1945 Se dirige a España Dándole A conocer Que Y nos dice Le dice a España Vuestra patria Se ha salvado En los últimos Cactumbes mundiales Pero no por eso Tendrá menos necesidad De vivir Entonces nos ayuda A La ayuda Nos dice a todas Las naciones De que la única forma De que podamos Por así decirlo Vivir Bien Es por El reinado Del corazón De Jesús Y la encíclica Que es de broche De oro De este De este Papa Y que Encierra todo La devoción Toda la El documento Más completo De la devoción Del corazón De Jesús Cuida Que la tengo Por aquí Si es Auretis Acuas Es el documento Más completo Y nos habla De la céntesis De toda la religión La mejor La mejor práctica De religión Y concede Numerables favores A la iglesia A la sociedad Y a todas las naciones A nuestras almas O sea Si uno quiere Hablar De una encíclica Que contenga Todo lo del corazón De Jesús Auretis Acuas Que es recomendado Para todos Nos queda San Juan 23 Que tiene Alocuciones Muchas Alocuciones Sobre todo En el En el inicio Del concilio Vaticano Segundo Porque Nos habló Del corazón De Jesús Y O sea Si uno quiere Por así decirlo Hablar del concilio Vaticano Segundo Es porque El Papa Juan 23 Lo puso En su corazón Puso El corazón Toda la misión Y lo que se habló En el concilio Vaticano Segundo En el corazón De Cristo Entonces El concilio Está En el corazón Del Señor Y tiene Pensamientos Súper íntimos El Papa Juan 23 Que están Escritos O sea Podemos Hablar Muchas cosas De lo que Escribió Juan Juan 23 Y el Papa Pablo VI Nos dice Que el corazón De Jesús En el corazón De Jesús Están Las insondables Riquezas De Cristo O sea Si podemos Podemos Como así decirlo Cerrar Hacer una síntesis Del corazón De Jesús Es que Los santos padres Siempre tuvieron presente De que A través del corazón De Cristo Está el amor De Dios Que nos tiene A cada uno De nosotros Y sin eso Sin ese amor No podemos Vivir No podemos Actuar Qué interesante Este tema Javier Justamente Nuestra madre La iglesia Tiene esa tarea De Difundir Y distribuir Aquello que el Espíritu Santo Le va Revelando En su camino Y como en tiempos Como tú decías Del jansenismo La revolución francesa Las guerras Que se dan En el siglo XX La solución La respuesta Fue El sagrado corazón De Jesús Y toda la riqueza Que hoy tenemos A través de sus documentos De sus ejemplos De la Canonización De Santa Margarita Entonces Un regalo Que tenemos Como iglesia Así que hermanos Nos despedimos De este programa Y le agradecemos A Javier Por acompañarnos El día de hoy Dios les bendiga Mi alma Dios promete Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga